La tensión, la zozobra ocurrida ayer en la Plaza Murillo ha generado la preocupación de actores del sector económico. Empresarios sobre todo están inquietados por la economía. Proyectan una imagen de inestabilidad, de impredecibilidad del país a nivel internacional y eso le hace muchísimo daño al ambiente de negocio, por supuesto espanta a la inversión extranjera para que pueda colocarse en el país y por supuesto que también afecta a nuestros propios empresarios especialmente cuando hay otros países que están ofreciendo condiciones inmejorables de inversión como es el caso del Paraguay. Lo de ayer, por supuesto que ha llamado la atención de la comunidad internacional y estamos seguros que desde el punto de vista económico va a tener un negativo impacto y también para el mundo de los negocios. Por supuesto que lo que ha pasado ayer empeora las cosas y deteriora aún más nuestra imagen a nivel internacional y eso va a perjudicar nuestro crecimiento y mucho más en nuestro comercio exterior. La imagen del país y todo lo que ello conlleva da un claro mensaje de que como Bolivia los bolivianos valoramos el hecho de vivir en democracia. Esa situación es fundamental porque el pueblo boliviano quiere continuar viviendo en democracia y eso es algo lo cual hemos aprendido a través de los últimos 25, 28 años y por supuesto es importante para que agarremos y veamos nosotros un Bolivia distinto, un Bolivia con progreso, un Bolivia con trabajo, un Bolivia con todo lo que ello conlleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!